¿Sabías que originalmente la idea era que Wade y Ember no fueran una pareja? Quiero decir, sí serían una pareja romántica, pero habría un tercer elemento en esta ecuación. Un chico guapo y musculoso de fuego que competiría con Wade por el corazón de Ember. Se llamaría Dante y Bernie, el padre de Ember, haría todo lo posible para que él y su hija comenzaran una relación, ya que no le gustan las personas de agua y Wade está incluido en este grupo. Pero el equipo de producción decidió que la idea no involucraría tanto al público y la dejó de lado. Suerte para Wade en eso, ya que el camino quedó despejado para él. Esta es solo una de las 11 curiosidades que nadie sabe sobre elementos de Disney que vamos a contar ahora. Las casas del barrio del fuego están inspiradas en las teteras de Mongolia. Para darle a la película un toque oriental, notamos que la producción de Elemental buscó inspiración en varios detalles interesantes, y las casas de las personas del barrio del fuego se inspiraron en un objeto muy hermoso y raro, las teteras de Mongolia. A diferencia de las teteras comunes, son verdaderas obras de arte y tienen una forma más redonda. Algunas de ellas están hechas de metal, pero otras están hechas de cerámica. Y si te fijas bien, puedes notar que las casas de las personas de fuego en Elemental City están hechas de alguno de estos dos materiales para que las casas no se incendien constantemente. Muy interesante desde el punto de vista cultural. El origen de la llama azul Además de la forma de las casas de las personas de fuego, otra característica de la película basada en el oriente es la llama azul en sí. Representa la cultura y las prácticas de los pueblos orientales que emigraron a diversas partes del mundo y mantuvieron gran parte de sus costumbres y hábitos preservando su identidad. Pero además de eso, también se inspira en un elemento místico de la cultura japonesa. Se trata de Chitodama. En China, este mismo elemento existe y se llama Kuei Fo. Es una bola de fuego azul que representa el alma humana en su esencia, mostrando que el lado sobrenatural de la vida continúa incluso después de que no haya un cuerpo físico, lo que es muy importante ya que en algunos lugares de oriente tienen la costumbre de venerar a sus antepasados. Se pueden ver Chitodamas en varios animes japoneses, lo que demuestra cuán presente está en la cultura japonesa. Elementos es pura cultura Cada elemento muestra la ira de manera diferente Quienes vieron elementos seguro notaron que cuando Ember se enfadaba, simplemente quemaba todo lo que tenía cerca. Y no solo eso. Si te fijas bien, verás que siempre cambiaba de color cuando se enfadaba. Y el tono de color que adaptaba señala el tipo de fuego más caliente que existe, el violeta. Lo que significa que el fuego que emitía podía llegar hasta 1500 grados celsius. Podemos suponer que todas las personas de fuego hacen lo mismo cuando están muy enfadadas. Por otro lado, las personas de aire como Gale, la jefa de Wade, cuando se enfadan, oscurecen el color de sus nubes y comienzan a lanzar pequeños rayos. No tuvimos la oportunidad de ver a personas de tierra y agua muy enfadadas en la película, pero es muy probable que cada una de ellas tengan una forma muy diferente de manifestar su enojo. Es posible identificar el amor de tu pasión por el olor La madre de Ember es la casamentera oficial del barrio del fuego en Element City y para eso utiliza su olfato que según ella nunca falla. De hecho, aunque pueda parecer completamente absurdo, la verdad es que muchos seres vivos en el planeta usan su olfato para elegir a sus parejas para el resto de su vida y para eso estos seres liberan una sustancia llamada feromona, conocida como el aroma del amor. Aún no se ha demostrado científicamente que los seres humanos también sean capaces de liberar este aroma del amor, pero existen estudios que intentan identificar si realmente existe entre nosotros. Pero el hecho es que los habitantes de Element City no son humanos, por lo que Cinder puede completamente estar oliendo a través de su don algún aroma real que se libera cuando dos personas, incluso si son de elementales diferentes, están enamoradas como en el caso de Ember y Wade. Un detalle interesante es que al principio de la relación entre Ember y Wade, Cinder no sintió absolutamente nada. Esto solo ocurrió después de que Ember realmente se enamoró de Wade. A pesar de que decía que no lo estaba. Así que podemos afirmar que Cinder solo puede oler este aroma en las personas de fuego, que en este caso es humo, pero eso es más que suficiente. Pero si estás pensando que puedes tener un aroma de amor, mientras los estudios no demuestran nada, sigue tomando baños y usando perfume por el bien de todos. Wade sería completamente diferente. Como fan de las películas animadas, probablemente hayas escuchado que algunos personajes originales estaban concebidos de manera diferente. Y entre los personajes de Elemental, el que sería más diferente sería Wade, porque la idea era que fuera un poco más llenito en la película. Podemos verlo en el libro de arte oficial de la película, donde se pueden ver los diseños alternativos de varios personajes. Por supuesto, el Wade que vemos en la película no es un atleta excepcional, como algunos podrían pensar al principio de la película. Otra versión de Wade lo mostraba completamente diferente, delgado y con un rostro más afilado. La historia de la película estaba basada en hechos reales. Tranquilo, no estamos diciendo que realmente existió una mujer de fuego que se enamoró de un hombre de agua en el mundo real. Al menos que sepamos. Pero Elementos definitivamente se inspiró en hechos reales, ya que mucha gente tiende a olvidar que la película de Disney aborda el tema de inmigración y lo difícil y complicado que es, como vimos en el caso de Bernie y Cinder y también de Ember muchos años después. Esto está relacionado con la vida del director de la película, Peter Song, que es hijo de inmigrantes coreanos que se mudaron a los Estados Unidos antes de que él naciera, al igual que Bernie y Ember. Además, la película también aborda otro tema polémico y real relacionado con la vida de Peter, el amor entre personas de diferentes etnias, ya que podríamos decir que Wade y Ember representan diferentes etnias que existen en el mundo real. Y Peter Song terminó saliendo y casándose con una mujer de etnia caucásica, y a pesar de posibles dificultades, formaron una pareja unida y feliz, lo que demuestra que definitivamente no es un obstáculo para el amor verdadero. Puede ser cursi, pero es cierto. Las personas de fuego también sienten frío Esta es más bien una curiosidad. Cuando Bernie y Cinder llegan en barco desde el País del Fuego a Element City, vemos que él la cubre con un abrigo porque ella indica que tiene frío. Lo cual es completamente irónico porque son literalmente llamas vivas, así que sentir frío no debería ser posible para este grupo de Elementales, pero es un detalle interesante que notamos y que pensamos que debería saber. Pioneros del Barrio del Fuego Otra cosa muy interesante en el universo de Elemental es que Bernie y Cinder fueron prácticamente inmigrantes pioneros en la Tierra del Fuego que llegaron a Element City. Si no fueron las dos primeras personas de fuego en llegar allí, sin duda fueron dos de los primeros, lo que demuestra el nivel de valentía que tuvo la pareja y también su determinación para hacer un viaje tan peligroso con el objetivo principal de brindar una mejor vida para su hija que estaba en camino. Existen algunas pruebas que respaldan este pionerismo. Una de ellas es que cuando llegaron, eran las únicas personas de fuego en el vestíbulo de inmigración al que ingresaron poco después de llegar al puerto de la ciudad. De la misma manera, cuando llegan al lugar donde sería la tienda, vemos que en ese momento el lugar estaba completamente vacío y sin vida. A diferencia de los días actuales en los que vemos a personas de fuego paseando en todas direcciones, algunas con sus hijos y bebés. Además, vemos que no hay nadie más mayor que Bernie y Cinder en el Barrio del Fuego, probablemente porque fueron dos de los primeros. La única persona más mayor que ellos que vemos a lo largo de la película es la abuela de Ember, que simplemente se apaga en su lecho de muerte. Otra señal de que fueron de los primeros es que esto era tan inusual que el propio padre de Bernie no lo aceptó cuando sucedió, al punto de no devolver el saludo de respeto. Podemos decir que fueron parte del grupo de pioneros de fuego en la ciudad que antes solo tenía a tres elementales. En el libro de conceptos artísticos oficial de la película, vemos un dibujo de un barco lleno de personas de fuego, muy diferente al barco de Bernie y Cinder, que básicamente solo tenía a los dos, lo que refuerza la idea de que fueron de los pioneros. Las personas de aire tienen una forma diferente de llevar a sus hijos. Justo al comienzo de la película, vemos a Bernie y Cinder llegando a Element City. Cuando miran la grandeza de la ciudad y todo lo que contiene, vemos una especie de dirigible siendo desinflado. En este momento, si miras con atención, verás a una madre saliendo del transporte con un bebé que llora. Pero hay un detalle muy curioso. Ella lo está tirando con una especie de arnés. Incluso podemos escuchar al bebé llorando. Puede parecer extraño a primera vista, pero si lo piensas, tiene sentido. Cuando las personas de aire nacen, pueden simplemente elevarse hacia el cielo, a menos que alguien las sostenga. Incluso si la madre lleva al bebé en brazos y no está atado, podría simplemente elevarse. Lo que también indica que aprenden a controlar mejor si flotan o caminan después de cierta edad. Entonces, en este caso, ese tipo de arnés de seguridad que parece una correa parece ser la opción más segura para que el niño no desaparezca y se eleve. Cada elemento tiene su propio sistema de transporte. No, no estamos hablando de transporte dentro de Element City, sino de medios de transporte utilizados para viajes más largos. Por ejemplo, podemos ver que las personas de agua viajan en submarinos, ya que para ellas es un medio de transporte seguro. Las personas de aire utilizan una especie de dirigibles que se inflan y desinflan a medida que entran y salen del medio de transporte. Las personas de tierra viajan en barcos normales, hechos de madera, y las personas de fuego también viajan en barcos. Pero están hechos de hierro porque, de lo contrario, el barco se incendiaría y serían apagados por el agua. Estas fueron las 11 curiosidades increíbles de Elemental que estoy seguro de que no conocías. Pero espera, todavía hay más. Hemos seleccionado estos videos aquí porque estamos seguros de que te encantarán. Simplemente haz clic y continúa tu viaje de diversión.